La disciplina es lo que te separa, en cualquier campo que tú vagues es lo que te va a separar de los demás. La disciplina es la mente entrenada que controla tu vida. Si tú tienes disciplina en tu vida, tú vas a triunfar en todo. Fócate en seguir siendo el centro de su enfoque. Sencillo. ¿Qué te venía diciendo? El poder de la disciplina. Controla el ego, controla el orgullo. Cuando tú controlas eso, vas a ver el espectro de las cosas más gigantes, más al margen, amplitud de visión.